Oh, oh, empezamos directamente Ey, que tal, estamos aquí en No Players Online Una demo de un juego Que se ve Cuanto menos curioso Oh, vale, vale tío, perdón No sé, o sea, creo que pone algo Que hemos encontrado un juego abandonado Y no tiene players online ¿Sabes? Por eso se llama el juego así No hay players, no hay jugadores, nadie juega este juego Un juego por ¿Por quién? ¿Por quién? Va, 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 va Adam Pipe Míralo, se llama tubería Es broma, es broma, es broma Eh, Tibao Van den Broek Vale Y Con sonidos de Víctor, no me da tiempo a leerlo Ah, vale No me deja mover la cámara ahora No puedo evitar moverme hasta aquí Debo mirar ¿Qué es eso? Vale ¿Qué pasao? Sistema operativo Vale, esto está muy guapo Se tiene que ver el sistema operativo ¿El sistema operativo de qué? ¿De qué? Ok Memory runs a dual channel Detecting in drivers Simulador de iniciador de ordenador Cargando No players online Y ahora se termina el juego de cómo Bueno chicos, espero que hayáis disfrutado De esta maravillosa demo Como hemos dicho No había players No hemos mentido No, ojo Ah, eso no era el juego Era Era una A ver, resolución Ah, ya está el máximo Mmm Me puedo loguear Como múltiples personas Hace ocho meses Hace ocho meses Invitado A ver Contraseña No tengo Sara No tengo Pues Invitado Aunque nadie me ha invitado Soy Me he autoinvitado Yo Logueado Como invitado Uh, me gusta cómo se ve el juego, eh Este reloj no es muy real, eh chicos No, esta hora no es, eh No es No estamos en 1993 ¿Vale? Para que se lo estén preguntando Esto es para desloguearse Logueado A ver Text edit New file Hoy me levant Me levanté Travieso Guardar Guardar El 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 Como Travesura Eh Otro documento Mind frame data A ver Mind Mind Igual 20 ¿Cómo que Mind Igual 20 Mind Igual Cero Ahora Hay Cero Minas Somos buenísimos ¿Verdad? Ah Míralo Aquí está Lo de las Minas Vale Lo tenemos Puede Puede que Hemos hecho eso Sin querer Pero Totalmente a propósito Al parecer Al mismo tiempo Documentos Se guardan aquí ¿Verdad? Si Download Nada Pictures Nada A ver ¿Se tiene Esa es la misma Setting del menú? Si Vale Podemos pasarnos ahora El mind El mind Fien Porque hay cero Minas Cero Minas Somos las cabras ¿Sabes? A ver Que bueno Soy ¿No? O sea Buenísimo A ver Me voy a volver A pasar Ojo Hostia Que bueno Si que soy El mejor De mi casa Vale Word in chat Nunca llegué A entender Muy bien Cómo funcionaba Ese Busca Minas Sé que los números Creo que significan Las minas Que hay cerca De ese número Online No tengo ¿Qué sé por qué Tengo que hacer? Una pregunta muy seria ¿Vale? Odio player A ver No me deja Pone empty Tenemos música Para poner Word in connect Esta es una conexión Con Word I connect Service Puerto 4301 Ok Imagíneme Claro Pongo las minas Como me dedico A jugar al buscaminas De verdad Bueno ¿Con estas o qué Maquinote? Conectado ¿Vale? Connect Bookmarks Game create Downloads Nada Oh Está cargando algo Word in connect Word in chat Bookmarks Vale Es lo mismo ¿No? Today's news Eh No funciona Vaya Word in chat Entonces el chat Pero tenemos amigos No tenemos amigos A ver Vamos a meternos en esto Va Game create Word in forums Uuuuh Gracias por los 8000 800 miembros Annual game content Sign it up Site a press Tiki notes Rolls and announcements Oye ¿Qué te ha pasado? Uuuuh Eso está bugadinho ¿Eh? Le puedo dar click No está roto Reglas Vamos a ver las reglas Hay que investigar Eh Son reglas de verdad No me jodas No No me jodas Espérate The game create Algo tiene que haber aquí ¿No? O sea No puede ser simplemente Un simulador de mirar En el PC ¿Verdad? No No creo ¿No? Game design board Está Está todo rompido Vaya No me deja ver eso Off topic I can I can Open some posts Hola Quería mirar Algunos posts antiguos Pero Parece que los links No funcionan Parece Saben la razón Mira los anunce El servidor Ha entrado en fo Y se ha perdido Como el 80% De los posts Se han perdido Si Un incendio Como Así Un incendio Estoy seguro De que los admin Se han olvidado De pagar Los servidores Del Los servidores De El coste De los servidores He conseguido Información secreta De porque los posts Se han Borrado O sea Mi tabla Están estado mintiendo Mándame un mensaje Si quieres Saber la verdad Te he mandado un mensaje Respóndeme Uh Podría Mandarle un mensaje O algo A este tío Bitter Bar Bitter No Baita Bar Blaca Baita Bar Bar Espérate Vamos a hacer trampas Le saco una captura A ver el guillazo Me lo pongo En el otro monitor Y ahora vamos a intentar Añadir este tío De amigo Para que nos den respuestas Por favor Por favor Vale Vale A ver Walling Chars Ad free Ok Ok O sea Bye T Bar Blaca Añadir Es imposible Mandarle solicitud A mitad De tener una cuenta De Uh Solo se pueden recibir Invitaciones De amistad No mandarla Hostia Entonces ¿Qué hago Con mi vida? ¿Qué pretenden Que hagan el juego? Me ha mandado Una Una mía Ahora Usos Haz dinero Rápido A ver Hola gente Pobre Wilton H Richmond ¿Quieres hacer dinero Y cambiar tu vida? Por supuesto Que quieres De ser De la verdad El juego Es fácil Si le doy esto Me va a hacer Me va a mandar algo De verdad Virus El domino Ha sido Escamuchado Por Invitaciones De que era fraudulento Vaya ¿Quién me lo Iba a decir? ¿Quién me iba a decir? Que la página web De un tío Que me vende dinero Te vendo dinero Y va a ser fraudulenta A ver Vamos a intentar añadir Al pibe Que lo ha intentado Ad friendo Vale Añadimos Vale Ahora que Hablo con él Mi nuevo amigo Queenwing ¿Quién es Queenwing? Ey Gracias por aceptar Mi Mi Esta de amistad Ey Tiene mismo icono El tío Antes de haber que intentar agregar ¿No? Eh Ay No me deja Iba a escribir No pasa nada Crack Ey ¿Me das Tu dinero? Ey ¿Quién eres? Ah Espera Espera Escribiendo aquí abajo Oh Soy Queen Te he visto online En el foro Y he decidido añadirte Ok Quiero jugar un juego contigo Estoy a jigsaw ¿Qué tipo De juego? ¿Eso suena Turbio? No, 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 no No en un sentido turbio O sea Quiero jugar al Call of Duty Me dice de repente Simplemente Como Simplemente yo Realmente no tengo Ningún amigo online Vaya No puede jugar al Among Us Con nadie A ver Solía tenerlo Pero No se ha conectado Muchísimo tiempo Así que he estado buscando Por amigos nuevos Lo que tú Digas Maquinote Fiera Fiburín Vale Pero ¿A qué quieres jugar? ¿A qué juego quieres jugar? ¿A qué? Venga, va Dímelo Vale, sí Pilla este Pilla Encontra esto Una web Como alfa test De una especie De shooter Sus Suspicios Entonces es muy seguro El que para donde desarrollar el juego Entonces ¿Para qué vamos a jugar Lo imbécil? Pero Pero ¿Qué? ¿Pero qué? El link de descarga Ha sido funcionado Así que vamos Vamos a jugarlo ¿Por qué querríamos jugar Un juego incompleto? Así que simplemente Un juego shooter Estoy machacando Así el teclado Así Queen win No, 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 no Es como Es como Capturar la bandera Mira, como pasa en el menú El juego de capturar la bandera Pero realmente No me importa Sobre las banderas Simplemente juego Por las ¿Qué? Eso Pau, paun, paun Así que ¿Quieres jugar? Por supuesto que jugaré contigo Amable desconocido Que nada Para nada va a doxearme Mandarme sicarios Y asesinarme Claro que sí Estaré encantado De jugar con usted Eh, por supuesto ¿Dónde puedo conseguir el juego? De mandar el link Claro que sí Campeón Me lo Ahora mismo me lo voy descargando Bienvenido Descargando virus Descargando virus Hay un virus Hay un virus que se llama tal cual El virus de eres muy tonto Y si tú te lo descargas Es un virus de verdad Y se ríe De virus Que reventaron durísimo La máquina virtual Tuvo ganas eso La verdad Eh Bin Está muy chulo el bin Pero espérate Muy guap ¿Qué hago? Aquí Supongo que será aquí Lo demás son Documentos O datos Ojo Ojo Algo Tiene que pasar ¿No? Room list Creerlo Feedback Feedback ¿Cómo subir un feedback? Eh Gracias por jugar La demo pública De captura de la bandera Game Para ayudar al desarrollo Por favor Eh Sube feedback O bus report Al following Ok Eh No sé Room list ¿Hay alguna room list? No Creo yo la room Ser room name A ver Eh Mamapingas Aquí Mamaping Mamapingalandi No Jodeo Antoniolandia Un clásico Ah, es Antoniolandi No, no es Antoniolandia Espérate Eh Chua Chualandia Ah, esa es mucho mejor Vale, bien Chualandia Room size Eh 89 Bueno 8 jugadores El mapa No sé El único que hay Empezamos Uniciéndose a la partida Ok Hostia Que mal rollo Hermano Mal rollo Tronco Hostia Que guapo Que guapa La pistola Eh Eso está muy bien Eso está guapo En verdad Ahí Eso sí que está guapo En verdad No, ojo que Vamos Corre Corre Soy la cabra Del Oh Si no hay No En Here Tubiones Pero esto Pero esto es lo mismo Que el menú De antes O sea Que el menú Que la introducción De antes Hay ¿Hay algo? Hello It's Eso Eh, aquí va Está la bandera Enemiga Ah Tengo la bandera Azul Es unido Ah Perra Madre Que susto Puta Tú ¿De qué vas? Payaso Imbécil Eh Debería de sonar Algo Algo tiene que pasar ¿No? Recargando Cual cabra Se ha abierto Esto solo Se ha unido A la partida Oh no Ahora tengo miedo No joke Ahora tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh Eh Vamos a echarle huevos Oh Le he hecho huevos Que cojones Más gordos Señor Si señor El gramófono Que estaba Si Eso me había parecido Verlo Que era parecido Un gramófono Cuando hemos visto Ahí la introducción ¿Sabes? Muere El gramófono Muere He dicho Muere Perra Muere 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 La cabra Del racismo Dijo Soy racista De gramófonos ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer Para impedírmelo? ¿Matarme? ¿Asustarme? Ven aquí Hijo de perra Ven aquí Mamá huevo Voy a por ti Voy a por ti Con la cara Destapada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Hermano? ¿Anin? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la cabra! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eh? 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 A lo mejor no tendría que haberle disparado el gramófono ¿Sabes? Lo digo porque ahora hemos perdido la música de ambiente Y ahora un poquito más de miedo ¿Sabes? Un poquito más de miedo ¡Oh! Vale ¿Va a pasar algo? Vale Vamos a dejar que se acabe el tiempo Realmente ya hemos ganado ¿No? En realidad Somos las cabras Somos Somos como muy buenos ¿Para qué vamos a movernos? Sí, sí, sí ¿No te gustan las kills? Pero aquí las kills no se gana No se gana con kills ¿Eh? Aquí se gana Con las banderas Ten cojones y ven a matarme Va Ven Aquí te espero Va Venga Campeando la bandera estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Sí, sí Soy un campero ¿Qué pasa? Realmente no es raro Yo no sé lo que hay que hacer O sea Si voy y vengo ¿Va a pasar algo? Me va a comer un ¿Qué? Se escucha así como rarete ¿Sabes? Yo quiero ver ¿Qué pasa si esperamos? Va Cuatro Tres Dos Uno Oh No se termina Pues se ha estado aquí esperando para nada Bueno, venga Que llegamos a la trampa Venga, el susto ¿Dónde está el susto? Venga Oh, no Esto es cinemática ¡Eh, eh! ¡No puedo disparar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Creen que? El tiempo no sirve para nada Oye Vale, voy a reportar el bug No, en la página de bug Voy a decir Caballero Caballero No Funciona El tiempo límite Y me ha parecido un espectro Y puedo recargar a pesar de tener full munición Esto es un poco estúpido Porque estoy malgastándola Aunque Perdón, que me hago Aunque realmente no parece que tenga cargadores ¿Sabes? ¡Me da igual! Yo voy a ganar por mis cojones gordos Va Venga He dicho fiao ¡He dicho fiao! ¡He dicho fiao! ¡Oh! ¡La perra! ¡Madre! La aplicación se queda sin memoria Vale Vamos a dar un poquito de feedback Le he decidido A ver El desarrollo del juego ha sido temporalmente suspendido Debido a cosas personales que afectan al equipo Este feedback ha sido cerrado Oh Eh La he liado ¡Ay! ¡Que la he liado! ¡Hostia! Sentimental, sentimental ¿Qué? ¿Me ha roto el ordenador? Me ¿Por qué me rompes el ordenador? Ya me he descargado un virus Esto lo he dicho, tío Ya tengo Ahora voy a entrar Va a haber un mono morado, tío Va a haber un Va a haber un mono morado en mi ordenador Sería buenísimo, en verdad ¿Eh? Por el momento se ha visto el mouse Beast Watch Games presenta O sea ¿Se ha terminado el juego? ¿Se ha reseteado y ahora va a empezar todo el nuevo o qué? ¿O va a pasar algo así Turbio? A la Bye, Teddy With Sound by Victor Krauss ¿Vale? No players online Vale, pero ¿Qué acaba de pasar? O sea ¿Ese era el fin del juego? ¿O esto todavía forma parte del juego? Porque ahora estoy todo rayado Ahora estoy todo rayado ¡Oh! Me jodieron el... El... No ¿Qué está pasando? Uy Se me está aturdado Tío Sent Men Men Ah Sent... ¿No era sentimental? O algo así Sentiment... A ver Sentimental No Sentimental Sentimental ¿Qué? O sea Poner tal cual Sent... No No está la I No está la I en verdad Ah, sí, aquí está Está la I aquí Sent... Ti... Men... Tal Aquí está la I O sea, se la puedo ver un poquito Renín ¿Qué quieren que haga ahora? ¿Se acaba el juego? ¿O se puede hacer algo? Eh... A ver Un momento ¡Oh! Ha funcionado ahora ¿Por qué no ha funcionado? Es que tu sentimiento es igual que antes ¡Os lo juro! ¿Qué ha pasado? Oye Yo pensaba que el juego te iba a hacer muy corto Porque ponía demo así Traviesa y curiosa ¿Esta es la hora real? Coño, que esta es la hora real Ahora son las 11 y 42 De 1993 además That's true ¿Hay algo aquí? No Hostia Eh, eh Te lo juro Había escrito una constancia varias veces Puesto Sentimental todo el rato Y no funcionaba A ver, el bus caminas Te toca doble click Si no, no va A ver Hostia Ok Siempre hay que ir primero por las esquí No sé jugar al bus caminas High score en 42 segundos La cabra New file Dinero Guardar Dinero Submit Vale, a ver Mind frame Alpha feedback Uh Espérate Primero vamos a Vamos a hacer un poquito de trampichuela Un poquito de trampichuela Cero Vamos a batir el récord Y ahora vamos a mirar esto Pues no quiero Venga Pabila No me apetece currar A ver ahora Vamos a batir el récord Va Batamos el récord Pues que bueno soy joder He conseguido batir el récord Pues no Vale Vale, por aquí tiene que haber info Hay cosas Eh Transferencia de almas Eso seguro que me interesa Changelot Eh Backend Support shaders Support shaders Eh Discopies Intended for only Hostia Hostia Es que esto Ahora no sé que está pasando Pon la vasija En el juego El recipiente En el mitad Pensa fit in stone In the correr slot Press infuse Solo essence from the stone Will be infusing to the En En el recipiente ¿Cómo? Ahora Pongo que voy a poner a leerlo todo Eh No nos flipemos Bajémonos los tonos Investigación Ahora podré ver algo aquí distinto Bootmarked Es lo mismo, ¿no? Realmente ahora soy una cuenta de verdad Ahora sí que podría mandarle solicitud Amistad Este puto tonto, ¿no? Debi 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 No, no, pero Ah, no, que tienen toda la misma cara Ah Vite 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 Blaca Vite Vite Barblaca Venga, vamos a ver si funciona ahora, va Vite Bar 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 A ver Cargas Vale Hostia, espérate, ¿no? Que hay un montón de ¡Eh! ¡Eh! ¡Quigui! ¡Quigui! Este es el turno que nos ha obligado a jugar antes A ver He encontrado Eh, pensaba que Ay, ya se ponte Tu sé Quería decir que me ha gustado mucho El test alfa del juego Me alegro de escuchar eso Si descubres algún bug Eh, siéntete libre de hacérmelo saber Eh, John ¿Cómo te va el desarrollo del juego? Eh, John Yo y otras personas Estamos todavía jugando la versión de la alfa Y nos están cantando Eh, nos vamos a olvidar Nos vamos a esperar para jugar la Enlazamiento oficial ¿Cómo? A ver, ¿tenemos mensajes de esta persona? ¿Hay algún progreso en el brutal noclip? No Este es bastante difícil de replicar Esto es juego de investigar en los ordenadores Es tan curioso Hemos jugado uno Creo que se llamaba Sí, se llama Last Scene Online Que encontramos el ordenador De una chica Desaparecida Y tratábamos con ella Y descubríamos cosas La verdad No, es bastante difícil de replicar Chequearé A ver si hay alguien Que lo haya grabado en vídeo No te preocupes por eso Simplemente muévete a otras cosas Que No puedan replicar Que no puedan replicar Vale El concepto El arte de concepto Y el bosque Está casi terminado Perfecto Te Preparé el meeting Con los diseñadores Para que podamos empezar Con el mapa Gracias Marco B Eh, me ha gustado mucho El alfa John Cuando me dijiste Que iba a ser Gráfico 3D Realmente No me lo creía Te dije que lo podría hacer Simplemente Debería dejar de durar De mi tanto Lo siento ¿Hay algún plan Para el lanzamiento? No estoy muy seguro Por ahora Hemos conseguido Un poquito de feedback De la alfa Pero tenemos que poner Un poquito de De cositas ¿No? Vale Si necesitas alguna ayuda A alguien para jugar Mándame un mensaje Usuario borrado Esto de usuario No existe No puedes empezar El chat Vaya Vale Entonces tienes 5 mensajes Sin leer Winston Ese Ese es el Winston Del mucho dinero Tío Hey John Soy Winston Soy Winston De Como hacerse muy rico He jugado tu juego Y estoy muy impresionado El engine Eh Está a millas A millas De la competición Los gráficos 3D Bof Me ponen burrísimo Simplemente Vamos a sentar Y hablar sobre El futuro Trabajando juntos Estoy disponible este viernes Estoy disponible este viernes Estoy disponible este viernes Hey John Simplemente quería Chequear contigo otra vez Tal vez Te has perdido Mi último mensaje Usted habla sobre Que podemos hacer Los unos para los otros Hey John Estaré Eh Estaré Fuera de la oficina Para el futuro Cosas del gobierno Por alguna razón Están 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 convencidos De que He evado impuestos Ok Full ignoradita Por lo que veo Que le hicimos a ese pibe Eh ¿Qué hacemos? To do Fijometry Missing Impulse Vale Cositas de hacer A ver Este es el juego De la bandera Esta es la versión A lo mejor no me querría Haber metido aquí En verdad Puede ser que no me querría Haber metido aquí ¿No? A ver ¿Y una game? ¿Estará alguien que hemos hecho? Hostia Esto se ve como en los juegos Esto se ve como en los juegos Source Espérate Vamos a salir por ahora Premier Pool Enterprise Estoy a ver La contraseña Hermano Eh No Ni idea No me sé la contraseña En verdad Eh ¿Cuál era? Es que no me acuerdo Ni idea La contraseña que hemos usado Para entrar aquí En verdad Estoy sincero ¿Y el transferidor de almas? ¿Qué es? Vamos a mirar esto también Hostia General Está todo vacío Está generando algo Creo Ojo Oh Tenemos una vasija Nice Pero nos siguen faltando recursos Infusión Tenemos que conseguir algo Para transferir el alma ¿No? Entonces No me deja mover El recipiente Querrán que juguemos Esto El text edit ¿Qué es? Ah no Estas son las notas Son las notas Or in chat Audio Audio player ¿Esto está Tendrá música? No Está en ti Hostia No sé qué hacer Eh Bookmarks Ahora mismo Estoy un poco perdido Ah Que me estoy descargando Un juego random Estaba aquí mirando En el foro Y me estoy Y he encontrado Que podía descargarme Un juego random Me estoy descargando Pescar con cuchillos Ya está Estoy pescando con cuchillos Bueno Todavía no Pero Pero pronto Lo estaré Pescando con cuchillos Dos Eh Fist with knife El primero fue tan popular Que decidió sacar un dos Fue tan bueno El primer pescando con cuchillos Esto que es Por cierto Esto no lo hemos investigado Vamos a mirar primero Pescando con cuchillos Me parece mucho más relevante Para la trama Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojo Ajá Vale Este ¿Qué pasa? Listo ¿Qué pasa? Ando Macheteando Con un Ah Esos son para comprar cosas Vale Ando Macheteando Con un flow violento He perdido puntos De repente ¿Me los he gastado en esto? Eh Estos pesas son como dorados Estos están más duros Eh Joderoso Eh ¿Por qué estamos jugando esto? Os preguntaré Si yo os diré No tengo ni idea Pescando con cuchillos Ah He comprado un cuchillo mejor Vale Hacemos un machete mejor Podré aguantar Ah Mira Ahora aguantar peo a estos ¡Pum! Buenísimos Vale Más oxígeno Supondré que es esto ¿Puedo bajar más? Estos están todos duros Eh Hostia Me lo dieron un montón de puntos ¿Por qué estoy jugando a esto, tío? Espérate que me hago, que me hago Ahí está Tranquilo, tranquilo ¿Jugamos otro machete? Ahí vale 200 Joder Es poco caro, eh Oye, creo que esto Posiblemente sea la cabra De los videojuegos, eh Vale A ver Va a aparecer Algo ahí gigante, eh En el fondo Mal rollo, eh Seguro que hay un siniestro aquí Esto seguro que es importante Para la trama Tiene que serlo Me voy a ahogar, eh Si no me voy No hay nada por aquí a la derecha ¿Verdad? No Solo está lo de Comprar bombonas de oxígeno Y lo de A ver más Puedo comprarme una bombona Más gorda Vamos a bajar A por mejores pescados Muere Muere, perra ¿Pescados? ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Qué susto! ¡El tiburón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien! ¡Qué susto más del tiburón! Mira que no me ha hecho nada, tío Yo que sé No me esperaba encontrarme un jodido tiburón De repente en mi cara ¿Sabes? Me he hecho un poco de caquita encima Va, va, dame, dame pescado Aflojen Está guapo el juego, eh ¿Verdad? Cuidado Va a salir de juego Vamos a por un cuchillo más gordo Bueno, bueno, bueno Esto definitivamente tiene que ser Eh, estoy mirando Lo estáis viendo ahí de fondo, ¿no? Cada vez que he comprado un cuchillo Parece un pescado más gordo Así como en el fondo Siniestro Vale, entonces los crujimos ahora De media hostia En cualquier momento va a salir, eh El mega maxi pescado Va a ser como el jefe final, ¿verdad? ¿Chicos? ¿Algo? Vale Está duro, eh Cabroncete Está duro, eh Vale Vamos a por más oxígeno A por más oxígeno, va Vale, tenemos mucho oxígeno ahora Espérate, que no lo recarga entero Por mucho oxígeno que tengamos No lo he recargado A ver, va Vale, vamos rompiendo Con un flow violentísimo Estos están todo duros, eh A ver, dan un montón de puntos Pero no dejan de estar todo duros Ojo, el tiburón Tiburado Dai, 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 dai Vale Ojo, doble tiburón, eh Ah, soy buenísimo Estamos en mil Espérate, ¿vamos a subir? ¿Qué tal nos crujimos a estos putos tontos? Vale Ah, esos pescados ya se me quedan pequeños Y ahora soy la cabra La cabra de la pesca con cuchillo Dai Voy a vaciar el océano a navajazos Vale Vamos a subir para comprar el nuevo cuchillo Ahí está Ahora aparece el super pescado Super pescado Oye, sí que sí podría ser una hostia Incluso con el Mega Knife ¿En serio? A ver 1500 Es que hay otro cuchillo por comprar O sea, tanto A ver, se ponen ahora en menos hostias Pero siguen estando todo duros, eh Si bajo pasa habrá más pescado Bueno, me estoy hinchando con los tiburones, eh Tía, soy un machetero profesional, eh Parece esto Barcelona Cuchillero Te pones anuido, hijos de perras Vale Respira Vale, que Espérate Venga, vamos a comprar esto, va Ya no hay más Uy, ya no hay más oxígeno Este es el máximo Vale, y el cuchillo final ¿Cuánto cuesta? 1500 Vamos a por él Lleva aquí un ratito así Dándole durísimo Me está pareciendo básicamente lo mejor del juego Pese a que un cuchillo es radical, la verdad Goti Si me Si me lo permites decir, la verdad A ver Ah, tiburones Esto dan una barbaridad de puntos, va Ahí, ahí, ahí Matalos en área En área es como más renta 1500, eh Ah, algo, seguimos Vale, lo tengo Vale, se supongo que me Eh, ahí al fondo se ve súper pescado Esto debe ser el último cuchillo, ¿no? ¿Esto qué es? Me da igual Vamos a por él Vamos abajo del todo Sin puto miedo al éxito Soy la cabra de este videojuego Venga, abajo ¿Ahora se puede bajar más? No me voy a joder ¿Ya? No hay nada más Pensaba que no sé Que es Abrir una boss fight o algo Un súper pescado Vaya pérdida de tiempo Entonces Je Nada Me estás vacilando ¿Me lo haces en serio? ¿Pasó me compro un mega cuchillo? No, pues nada Esto no ha servido para nada Ha sido una experiencia muy gratificante En verdad ¿Dónde puedo descargar? Oye, tío Es un poco hate ¿Dónde puedo descargar el 1? Ja, ja Eres muy estúpido No hay ningún 1 Entonces, ¿por qué hay un 2 en el título? Mi análisis de market Me ha mostrado que a la gente le gustan las secuelas Eso Me gusta tu juego Las exporciones cuando matas a los peces Es bastante gracioso Eh Joder Yo ching de sopi Como en el player Buy something Eh, muy largo No leí Estoy muy ocupado Construyendo mi franquicia Jason También conocí como el súper desarrollador La verdad que eres un poco mamarracho, eh Un poco mamarrachero El pibe A ver, vamos a ir para atrás A ver, hasta agarrasme para jugarlo un rato Pero Juego de mierda, eh Clackhead 20 No sé qué ¿Tú, en serio? Pero ¿Qué hay que hacer, tronco, ahora? Yo ya me he perdido con la historia O sea He estado durante 40 minutos Que habré hecho un corto, obviamente Jugando el juego de los pescados Y ahora estoy descargando el juego random, tío No sé qué estoy haciendo con mi vida Me quiero pegar un tiro O sea Yo antes he buscado este juego Para ver más o menos cuánto duraba Y me ha salido un vídeo de 8 minutos Digo, guay, será una demo corta Llevo aquí 40 minutacos, tronco 40 minutos Y no sé todavía qué tengo que hacer para ganar 20 summer ¿Y de dónde saco yo esto, cabrón? Ah, el crack está aquí, vale KGM Ando Crackeando ¿Por qué estoy crackeando? Vale Pero esto se... Espérate Esto Habrá que usarlo de verdad Ahí, perdón Downloads Summer ¿Se crackea solo o tengo que escribir de verdad el código? Ah, se crackea solo, vale No, no se crackea solo, vale A ver 556 ¿Se pone automáticamente el guión? No Vale 879 015 ¿Hay algo de esto que esté valiendo para algo? Gracias por comprar Sí, comprar Pues sí, para esos diálogos No sé si me apetece hacer esto, tío No me voy a mentir, es verdad No es por ser hater Pero no me apetece ahora meterme en una visual novel ¿Sabes? Tengo cosas que hacer Como por ese ejemplo Completar el puñetero juego de las narices ¿Verdad? Vamos a mirar en documentos ¿Hay algo? Alfa No, eso sí ya lo hemos visto ¿Pictures? Uh, ¿pictures? A ver Es cancer o Sara Vale, son cosas Son, no sé Imágenes random Descargas ¿Esto qué es, por cierto? Ah, en nuestro propio juego Y nos metemos en nuestro propio juego Y a chuparla, tío A ver qué ocurre A ver si ocurren cosas de terror Oh, no me deja Uh, no me deja Ah, espera No, era Joy, ¿verdad? En my run Sí, venga Sí mismo Venga, va Start ¿Pasará algo? Oh, no me deja jugar Vale No me deja jugar Entonces quieren que hagamos algo Pues ni puta idea, hermano Oh, ni puta idea Ni puta idea Hay demasiadas cosas A ver si logro encontrar algo No sé En el to-do A ver No ¿Y aquí habrá algo? Es que creo que esto es la misma versión ¿No? Create No, es distinto Es distinto esto Sí que es distinto Uh Vamos a jugar A ver si este va ¿Este sí va? Uh, este sospechosamente sí va, eh Sabemos que estás perdiendo el tiempo Para nada Somos las cabras de esto Por lo que veo Waiting for player Espera, ¿cómo que waiting for player? Oye, no veo ningún botón para salir Ay, me da miedo darle al escape Porque no vaya a ser que sea de estos juegos Que si le das el escape Se cierra el juego entero O sea No me refiero al juego Que estamos jugando dentro del juego Sino al juego-juego, ¿sabes? Me da miedo de que eso se sal Se lo perdamos Eh, ha metido saltos Vasado, ¿no? O sea No puedo pasar Puedo pillar la bandera No estoy for player Pero no creo que se conecte nadie, ¿no? No tiene pinta que se vaya a conectar nadie ¿Para qué he entrado aquí? ¿Habrá algún secreto? ¿Algún código o algo que necesitemos? A ver Eh Eh Espérate Ni aún Vale, espérate Que a lo mejor podemos hacer Parkour No, no podemos hacer parkour Vaya Empezar que podríamos hacer parkour Y llegar hasta ahí arriba Sobrepasar los límites Ser las cabras ¿Sabes lo que te digo? Pero no No tiene pinta A no ser que así podamos A no ser que así podamos No podemos No podemos No, no podemos A ver Pues no sé qué hacer Me mato Adiós Oh Vale Pero no se va a conectar nadie, ¿no? No tiene pinta ¿Este es gramófono? No, no me ha parecido escucharlo Hay algo siquiera aquí Uh Nada Ah, podemos salir de verdad Vale Eh A ver si encuentro algo Vale Vamos a probar esto primero Porque se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Pero antes quiero comprobar esto Porque puede ser lore importante O no O puede que no Eh Master study Es la cabra Eh Pasar tiempo Dedicarse más a sí mismo Olvidar Se olvidar escribir su tesis Eh No preocupaciones Pero esto El señor Son Eh Is coming over the same chapter we did last week I think no voy a dejar de correr to tell him Vale Creo que este tío se ha dormido Y este no puede hacer nada No puede hacer nada más Parece que hay mucho Mucho bonito día afuera Oh, ya no me deja hacer nada Ah Tengo mucho sueño Debería de haber dormido No voy a haber conseguido ese dormitorio Siempre hace mucho ruido Hay mucho ruido durante la noche Al menos está bien y callado aquí También podría cerrar los ojos un ratito Oh no, se está mimiendo Mitad de clase Twenty summer days Por favor, que no tenga que jugar de verdad Twenty summer days ¡Despierte! Dormilón ¡Despierta dormilón! Creo que tu clase termina hace una hora Estúpido Digo, estúpido no Esa es muy bestia, tontito ¡Mierda! Me he dormido toda la clase Bueno Eh, no sé No, hay No sé sobre No sé tú Pero yo me voy Si quieres salir Si quieres quedarte en una clase vacía Eso es cosa tuya Eh, bastante Cute Tío, creo que esto no me está aportando nada A la historia del juego, eh No, tío No No, hombre No 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 me vas a hacer jugar un aviso No No Es que Lo voy a jugar yo solo, ¿vale? Y no voy a hacer tragarlo Os lo juro Esto es puta mierda Bueno, pues por ahora no ha pasado nada Hemos ido Nos hemos tomado un cafecito Le hemos pedido el número a la muchacha Y ya está ¿Sabes? Ahora estamos en la habitación Dios, que desastre la habitación, macho Guitarreando Ok Eh, no me deja hacer nada Hay algo Oh, el número de la chica Mira, me ha dado el número Soy un basado, eh Mierda, he gastado todo mi dinero ¿Cómo le llamo? Si me he gastado todo mi dinero, ¿no? A ver Ah, pues sí Ahora de repente sí tengo dinero Imagínate no tener teléfono, gobe, eh Vaya pedazo de pobre Hola Vale, estamos hablando con la muchacha Muy bien Esto era un juego de terror, eh Y ahora estoy en un aviso nobel coreano ¿Crees que iba a ir a una cita con un pequeño ladrón? ¿Qué? Es cierto No, no merezco amor ¿Por qué alguien amaría a alguien Que se descarga software ilegal? Espérate, ¿en qué se ha convertido esto de repente? Pero No podemos por eso Ah Ya le estoy pillando Es de esos De esas cosas, ¿vale? O sea, ven los memes, ¿no? Los memes de De como De pantallas de pirateo Eh, falsas, ¿no? De memes del Mario De repente Está jugando De repente Sale un error Y sale una super turba Como Has robado Aspirate a este juego Monstruo Pues me están haciendo eso ahora mismo No me has podido verificar la licencia Por favor Se quede con tu copia Recuerda Copiar software Sin licencia es el robar No ganarás amor Solo prisión Bad endings Odio mi vida Bueno, ya he jugado suficiente Suficiente mierda Bueno, chicos Ya he jugado suficiente Juegos random He descubierto ya Cómo avanzar ¿Vale? He leído las notas Del transferidor de alma Y había Y ahora sí que lo he leído De verdad, ¿vale? Y en la nota ponía En el read me Cosa que no he leído Pone Añade dos juegos Como fuente ¿Vale? O sea que podemos Pillar Y poner Juegos Puedo poner El buscaminas ¿Puedo poner mi propio juego? ¡Oh! Returbio Vamos a Vamos a ir probando cosas Va Y el juego de 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 la visual novel coreana ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Lo puedo jugar o algo? Ah, pues sí ¡Hola! Estoy muy emocionado De conocerte ¿O qué? ¿Cuáles son tus ambiciones En la vida? Soy un amigo De los ordenadores Mi Mieta es Ayudar a que tenga diversión ¿A qué minas? ¿A qué? ¿A qué minas? A veces Estoy preocupando De que esto Que esto es muy peligroso Aquí minas Sí o sí Eh No sé jugar A este juego Ay Eres una persona De mayas Una persona De tarde Si vas activo Cuando estás jugando Mindfriend ¡Mierda! ¡Lo he borrado! ¡Hola! ¡Lo he borrado! ¡Mierda! Espérate ¿Qué pasa si muero? Tengo que Me ir a por mi autobús Lo siento Rare Rare Del formatín Eh Vale Vamos a cambiar Ahora esto Por lo de pescar Con cuchillos Mindfriend Pero ahora pescando Con cuchillos Va No sé Qué clase de aberraciones Estoy haciendo Digamos Llevo una barbaridad De tipos jugando De rato jugando a esto Para que queden que baje ¡Su perra madre! Au 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 Vale Hay que sumergirse Con cuidado Con cuidado Au Au Eso me ha ayudado Au Au Dios Pero bueno Pero bueno Hermano Hermano Bueno Vale No pasa nada Ay No pasa nada No pasa nada Ya bajaremos Vale Con cuidado Ok Ok Au 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 Oye Pues poca Poquísima broma Para hacer una demo Por cierto he visto que el juego Realmente este viejo No es nuevo O sea Es muy viejo El juego Es de 2019 Bueno muy viejo Es de 2019 Pero esto es una nueva versión Que ha sacado hace un par de días O sea Supuestamente el juego original No tiene nada que ver con este O bueno Más bien este no tiene nada que ver con el original Según entiendo ¿No? Por como lo ha descrito el creador En Ichio Esta versión nueva Pero es una demo Y está siendo muy largo O sea Quiero que esta demo Dura más que el juego original Porque he buscado el juego original ¿No? Por curiosidad Al descubrir que esto era una demo Y he visto que los videos duraban 20 minutos O así ¿Sabes? Y aquí vamos 50 minutos en una demo Oye Oye Por favor Por favor Por favor Por favor Quiero bajar A ver que hay Quiero ver que hay Porfa Oye Ahí no se Ahí es físicamente imposible Oye Este hombre está hecho de acero Y como se tanquea las minas Vaya campeón Vaya puto crack Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Mira va que está la bandera aquí abajo La bandera La bandera que ganamos Esa mina ni se veía Cabrón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un error? ¿Un ladrido? ¡Ah! ¡Tu perra madre de la gorda calva! Ese no estaba en ninguno de los otros dos juegos ¿Qué es eso? Ven aquí Dame un beso Very scary Vale No puedo moverme No puedo hacer nada Ahora que lo pienso Va Vale Eso me ha puesto un poco Los pelos de punta En verdad Estoy así un poco Enturbiado Vale, vamos a mezclar ¿Puedo mezclar esto con esto? A ver No es compatible Vale, pues vamos a mezclar Esto con esto Que creo que es el último Que nos falta Por mezclar Lo de El aviso no de Corea Con el pescar con cuchillos ¿Quién diría que lo de Lo de los juegos Si que iba a servir para algo ¿Eh? A ver Twenty swing With night Si que era un ladrido Uh Ladrido Nina quiere salir Debería de sacarla Está bien Puedes sacarla Puedo sacarla por ti Simplemente déjame terminar Esta parte rápidamente No, por favor He estado molestándote mucho Todo el día Déjame La sacaré otra vez No me importa Pero es por la noche ahora Eh No es muy seguro Simplemente Daré una vuelta por el parque Estaré bien Ok Y así fue como Nina murió Bueno, Nina era la perra Claro Bueno, Nina va a morir también Gracias Te quiero Sacar a Nina Sí Solo me deja decir Sí Ese Ese Que se escuchaba Mientras jugábamos al juego De las minas Realmente Oh O sea Si que era un ladrido Creo que esto lo he visto ¿No? Hemos visto imágenes de esto En una carpeta No me dejará salir ¿Eh? Puede ser que esta sea la Fusión definitiva Está más oscuro de lo que pensaba Debería estar bien Ok Me ha hecho mucha gracia La referencia A los memes Esto de pantallas de piratío Es como No saldría con un ladrón Aspirate a este juego ¿Qué pasa, Nina? ¿Ha pasado algo mal? Barbar Ok Barbar Fishing 20 Summer Estás teniendo problemas Para ver Hacia dónde estás yendo Continuar No me deja elegir Así que sí Esto está un poco distorsionado ¿Eh? Guau, guau Guau Estamos en un puente chungo Escucha que todavía hay agua En el lago Vale Te das cuenta De que no puedes ver a Nina Ya puedes seguir viendo a Nina Continuar Por supuesto que sí No puedes ver nada Pero yo continúo Yo continúo Soy la cabra Soy la cabra de esto No le tengo miedo al éxito Me ha decidido continuar Bueno, eso ¿Qué es esto? Uh, uh Vale, creo que te lo podemos meter aquí Sí, sí, sí Oh Ah, vale Y esto hay que meterlo aquí Claro Hay que ir consiguiendo cosas Para transmitirlas al juego A lo mejor De eso va la demo El juego completo, ¿no? De ir consiguiendo mezclas Y conseguir todo esto, ¿no? Dudo que me dejen conseguir todo esto ahora, ¿no? A lo mejor esto es A lo mejor esto es el fin de la demo Vale, le estoy transfiriendo Una de las memorias O lo que cojones sea esto Al juego del shooting Vamos para adentro, va A lo mejor ahora sí que hay algo Hay algo Tiene que haberlo Cuidado, ¿eh? Que era partida ¿Puedo cambiar el mapa? Ah, no Vamos para adentro, entonces Perdón Uh, eso no estaba antes Ese lagging travieso Al agua 5 de octubre 1974 Eh, CFT Jorge No sé qué PM ¿Qué? ¡Dai! 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 ¿Esto estaba antes? ¿Me voy a meter aquí? Estos son los pescados Del cómo pescar con cuchillos, ¿eh? Ahora es Es cómo pescar con pistola ¡Ay! Me he quedado sin munición Vale No me deja pescármelos Uh Hostia Esos aguas también ahora Aquí narices Vale A lo mejor ahora Ocurre algo ¿What? Se ha mezclado Lo del pez con cuchillo Por eso hay peces Y lo de aviso al novio Por eso ha salido Como el menú ese Para el cursor Un gran cristal Separa al jugador De los pescados Mirándolos a los ojos Puedes sentir Un Un sentimiento De alivio Qué raro Joder El cristal más duro Que he visto En mi jodida vida Oh, aquí tiene que haber algo El jugador recuerda música Esto no era lo que estaba esperando Si te soy honesto Me hubiese gustado un poco de música Uh, ¿de repente pensé al juego? No Yo no hice esto, por supuesto Pero hay tres de nosotros ahora Bueno Cuatro Contándote a ti Bueno Al menos estamos aquí ¿Qué? Uh, re turbio, eh ¿Eso es algo? ¿Eso es perro? O ha sido mi imaginación Ahí me meto al agua Ah, nada, vale No, te juro Me está pareciendo escuchar algo Uy Me meto aquí Eh, los muros de cemento Están llenos de Un nuevo ambiente Una piscina de agua Eh, que te lleva Hacia un Lugar No muy familiar No muy amigable Sientes como Los sentimientos de sentarse en el lago Con tus amigos Empiezan a Aparecer dentro de ti Pero todavía No puedes ignorar a los otros Mirándote Al otro lado del lago ¿Cómo que mirándome al otro lado del lago? A ver No hay nadie Ah, vale No eran los ladrillos Claro Ese es el pibe haciendo Dando saltitos, ¿sabes? Uy, aquí no está la bandera Al final el jugador llega a la base azul Pero la bandera le espera Todo lo que tiene que hacer es Oh no Esto está todo mal Tengo que hablar con el otro uno El Es difícil de hablar Aquí no está la bandera Habíamos visto la bandera en el otro lado Vale, sí No era el ladrillo Era el sonido que hace el pibe cuando salta Que hace Oh Hace Oh Hace Oh La bandera está aquí La bandera descansa en un lugar no familiar ¿Por qué aquí? El jugador se pregunta Lo siento Creo que no hay ninguna buena razón El otro parece ser El otro isian playmissi Es un poco desastre Dependía de él Todo el mapa debería estar bajo el agua ahora Cojo la bandera No me deja pillar la bandera Espérate Oh Aquí hay un secreto Uh Sus No clipeando A vivir Pium Pium ¿Nos hemos ido a la verga o cosa mía? ¿Esto era intencional? ¿Chicos? ¿Esto ¿Esto era intencional? Uh Creo que sí Creo que esto era intencional Ahora va a haber un very scary Sí, ¿verdad? Algo very scary Very scary Very scary Chamo' la hostia Very scary Ven aquí perra Míralo No huyas de mí Eu have a pistol And you not have a pistol Vaya pistola más inútil en verdad, eh No me siento seguro Oh, míralo Eres tú Manolo El del bombo Es el que ha sido el juego de los cuchillos La cara del juego de los cuchillos Es tú Dame un beso Ok Oh Ok ¿Y ahora qué? ¿Puedo irme ya la bandera? Oh Se va a acabar el tiempo ¿Pero significará esto algo? No sé Ahora a ver si se ha puesto la música turbia No sé si hay que hacer algo ahora O volver ahí dentro Porque la he cagado al ser comido A lo mejor no tenía que ser comido, ¿sabes? ¿Se acaba el tiempo? ¿Pasa algo? No Uh Yo creo que hay que volver ahí, eh Pero sin morir esta vez Vamos a intentarlo otra vez Vale, estamos aquí otra vez Creo que no hay que ser comido por el bicho Allá al fondo se ve algo A lo mejor hay que ir hacia ahí Si que el bicho nos coma, ¿vale? Voy a intentar ir a esa cosa de ahí Hostia, el bicho Cuidado No, eh Me bajan los conos, máquina Te pego tres tiros en el morro ¿Para qué tanta pistola si no voy a usar, tío? De verdad El que la saca para enseñar es un parguela Si la sacas es para disparar No, eh Está como custodiando ese sitio, ¿o qué? Vale Le paso por encima Que te den Vale, que te den Voy hacia ahí A ver, ahí se ve claramente algo O sea, yo he visto dos cosas antes He visto al bicho y he visto esto ¿Eso qué es? ¿Me estoy acercando siquiera? ¡Ay, qué susto me da conmigo! ¿Me estoy acercando siquiera o no? Yo creo que sí Creo que a verlo no tengo más cerca Más grande Más poweroso Más gordo Más jugoso Más chupable ¿Ah? El jugador se encuentra En una habitación con una puerta de madera Un... Un sol... Un reloj suena Un... Hay una moqueta con un olor familiar Vale ¿Te dan memoria a abrir la puerta? No Venga, vale Transición de Resident Evil ¿Qué va a ocurrir? ¿Ok? Ha cargado el mapa No me apetece entrar ahí La verdad No me apetece Prefiero ir arriba Bueno Vale, mejor voy ahí Venga, voy para allá A los 100 Bueno, 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 bueno Bueno This is not bueno, eh En verdad Si somos sinceros ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? No estoy entendiendo nada En verdad, eh Ya me estoy rayando muchísimo Vale ¿Qué quieren que haga? Me camino en la oscuridad Ando Caminando Caminando ¿Hay algo por aquí Que no vea? Ok, ok Ojo, soy la cabra No sé Ah, míralo Ahora sí que puedo Como interaccionar, ¿no? No No está terminado todavía Por supuesto Sé Lo que estás diciendo No es que No esté de acuerdo contigo Simplemente es un proceso ¿Sabes? ¿Qué quiere decir eso? No sé No me gusta eso Te voy a sentir Eh If I did that Si hago eso con el tuyo ¿Cómo? Vale Ahí hay otro marco ahora Vale A ver Hay que encajar el marco Uy, ahí hay algo Hay una pedazo de cabra loca ¿Esta está abierta ahora? Sí, ahora está abierta Pero no, no, no Quiero encajar el marco Es como que espanea Aquí hay un señor No, pero no puedo Estratuar con el señor Tengo que encajar bien el marco ¿No? Ahora Ahora encaja bien el marco Vale Oh, vale No, está bien En serio No te preocupes Tengo las cosas Que necesito Que necesito hacer Abajo de las escaleras Puedes ir a la habitación Simplemente no quiero hablar Sobre esto ahora mismo Para de ayudarme Por el resto del día No quiero Yo también te quiero, cariño Pero te veré después ¿Qué? ¡Hostia! Vale ¿Qué está pasando en este juego, tío? Me estoy perradiando, eh Vale, aquí hay un marco Aquí hay un marco, vale Aquí está el marco Hay que encajar el marco Ahora, encajado Realmente cortas como así Qué raro Nunca me había dado cuenta Es raro que a veces sientes como Que hay una nueva Es como Que te sientas como una nueva persona para mí No No me mires así de esa manera Me refería en el buen sentido Lo siento No estoy entendiendo nada, tío ¿Estás seguro? Entendí más el juego de La última vez visto online Este se llama No es ningún juego de online Es que hace lo mismo, en verdad ¿Estás seguro? Puedo correr Si ¿En serio? Bueno, muchas gracias Simplemente te dejaré La ensibera por ahora ¿Cómo? Vamos a hablar sobre eso mañana Tengo que levantarme pronto mañana Tengo un meeting con mi agente otra vez Oh ¿Sabes? Ella quería ir Sobre los detalles con retrospectiva ¿Qué? Ojo Ella hay un poquito de agua fresca Para que puedas bebértela No te preocupes Jeje No es del grifo Te lo prometo Vale, ¿ahora qué? I know what Vale, aquí hay otra cosa ¿Hay que encajar esto? Vale El armario No quiero estar solo Ahora mismo Eh, no puedes entender eso Sé que tú lo necesitas Simplemente De que no necesito eso yo ahora mismo Te estoy diciendo de que Quiero que seas capaz de hacer la cosa Tu cosa Estoy preocupada por pasar mucho tiempo De que vas a hacer mucho tiempo cuidando de mí Es simplemente Que no quiero ser responsable Eh, porque tú me ves estando todo ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo podemos estar casados Si tú Si tú estás Arriba Y abajo todo el rato O sea, la escalera de arriba Y la escalera de abajo todo el rato O sea, no ¿Qué dais es? O sea, no me refiero Literalmente ¿Me entiendes, no? Es muy difícil para ti Si hay algo que No me da tiempo de leerlo, tío Mira una lámpara No me importa Sobre tu trabajo Es simplemente que Ah, no, perdón Me importa tu trabajo Simplemente que Es muy diferente No puedo realmente Entender ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? No puedo No sé cómo ayudarte Y tú Eh No tienes que ayudarme He escuchado Eso de ella Vale Vale, arriba hay un nuevo marco Ojo ¿Me encajamos? Lo encajamos Está difícil, eh Porfa Quiero No, me caigo Tengo que hacer La escalera así o así No me esperaba Te juro que me pensaba Que iba a venir a jugar Un juego de ocho minutos No me esperaba Este tremendo despliegue De lore En verdad, eh Sería hasta el amable De Porfa Tío ¿Cómo hago que fusione la ventana? Está chungo, eh Espérate Ajá Oh Vale, pues no Ajá, nada A ver Por favor Encaja A ver Me parece Más que aceptable Así, ¿no? ¿Qué más quieres que haga? A ver Vale, vale, vale Por fin, joder A ver Si vas a mantenerme Eh Abajo Abajo ¿Cuál es el punto? Ni siquiera Has hecho el segundo piso No tienes que You don't need to be No tienes que ser tan transparente Porque estamos siempre hablando sobre mí ¿Qué hay sobre ti? Podemos Hablar todo el rato Si me encuentras What are you ¿Por qué me mantienes aquí en tu trabajo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Para ti Hay algo que Estoy diciendo Que Pasando a través Vale Cargando mapa ¿Qué narices? Está bastante bien En verdad Y misterioso El juego En verdad Y estéticamente Está muy bien hecho Bueno, bueno Tranquilo, eh Hermano Tranquilita Vale Enturbiamos ¿Esto es el pasillo Por el que estaba yendo la chica Con el perro? Con el pasillo Ya sabes, ¿no? El caminito Uy Uy, uy Uy, uy Se enturbia Se enturbia Se nos va Vale El puente El puente No, espérate ¿Qué? Se va a caer al puente Creo Creo que se ha roto Creo que se ha roto Eh Ok Ahí hay algo, ¿no? No me puedo mover ¿Hay algo más? No Mierda Ahora he perdido eso No está aquí Vale Voy para allá Se está construyendo Mientras lo miro Míralo Vale, 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 vale ¿Esto es el mapa Del shooter? El juego Es simplemente Una ventana ¿Cómo? Ese último no lo he entendido Encuéntrame Uy, 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 uy Ahí hay una manita Se va a cerrar el juego Final de la demo Gracias por jugar No hay playas online demo Por favor, considera Añadirlo a tu juego A Steam Mira, pues está muy bien, ¿eh? Somos un pequeño equipo De tres personas Y nos encantaría Que nos ayudases Ha estado bastante bien En verdad, ¿eh? ¿Eso ha sido el juego? Espero que os haya gustado Ha estado bastante bien ¿No? Ha sido muy misterioso He estado muy atascado Un rato, ¿no? Pero porque no he leído Es que habían demasiadas cosas Y ha llegado momentos En que me he atascado Pero al final Hemos logrado escapar Espero que os haya gustado Eh, bastante largo Para hacer una demo O sea, si esto es la demo El juego completo Va a durar ocho horas Barbaridad Dale like Y suscribiros para más Un saludo, dale Adiós, buenas tardes Antes de terminar Quiero mandarle un saludo especial A mi único miembro del canal El RandomSus Muchas gracias por tu apoyo Y recordaros a los demás De que si queréis apoyarme Extra, ¿no? Siempre podéis darle al botón De unirme Y así los miembros del canal Vosotros también Un saludito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.